Nos hemos dado cuenta que somos de parte de un grupo creciente de jóvenes que se sienten orgullosos de sus raíces. Nuestras mamás, nuestras abuelas, no han tenido las mismas posibilidades de escoger. Ellas tenían que dejar la pollera porque a ratos les discriminaban. Cuando ya estamos con la pollera, no podemos ver bien nuestros pies porque es pomposo, entonces eso nos genera un poco más de vértigo. Nos gustaría, por ejemplo, que una niña del área rural nos vea y tal vez empiece a patinar y en algún momento que ella fue un papu de nuestro team.